Almeida Producciones Una empresa líder en telecomunicaciones Si usted es una persona que ya culminó sus estudios de bachiller y quiere iniciar su educación superior les damos a conocer la oferta en Ingeniería en Sistemas la cual está dando a conocer la Fundación Universitaria de Popayán Hola, mi nombre es Alejandro Espina Yo soy el director de Ingeniería de Sistemas de la FUFSE de Norte para todos los municipios de Santander de Gilichao, Caloto, Corinto, Toribío, Miranda y municipios aledaños y demás regiones que quieran adherirse a nuestro programa bandera como lo es Ingeniería de Sistemas Hoy quiero darles a conocer una idea general de lo que puede hacer un ingeniero de sistemas en la parte frontal de una empresa Quizá la ingeniería se ha convertido en este momento en todo el armazón tecnológico y físico para el comercio tanto físico como electrónico de todo el planeta Tierra Hoy, la Fundación Universitaria de Popayán en su labor de responsabilidad social para la educación quiere brindarle a toda la comunidad del norte del Cauca la posibilidad de estudiar Ingeniería de Sistemas pero tenemos una alternativa para ti puedes hacer dos carreras en una tenemos la posibilidad de admitirte bien sea en Ingeniería de Sistemas o en Ingeniería Industrial y tú después del séptimo o octavo semestre puedes solicitar de una manera verbal o escrita para que quede constancia de la homologación de las diferentes materias que se comparten en las dos ingenierías y puedes salir con dos títulos la doble titulación es un proceso alternativo que nos permite darle calidad darle responsabilidad social darle dinamismo a la Ingeniería de Sistemas o sea que puede ser Ingeniero de Sistemas puede ser Ingeniero Industrial al mismo tiempo muchas gracias